A través de todo el año llevamos 15 mil créditos reestructurados. Si llevamos 15 mil créditos reestructurados, nosotros esperamos con estas ferias, como ustedes lo están viendo, es un promedio de 4 mil. Y a través del tiempo, a través del tiempo, la visita a todos los que son los municipios, también encontramos este tipo de reestructuras. Son índices que varían. Por eso le di a usted el índice nacional, que es el 5.9. Por ciento de cartera vencida. Y nosotros tenemos el 6.1.